jajaja miren muchas ¿estoy viendo mi mamá no esta lista? suscriptores estoy grabando aquí miren como puso escuchen como Nelson habla de mi tía Tomasa ajaa escuchen como Nelson habla y miren en que situación puso el Nelson a la tía Tomasa miren la cara a la tía Tomasa Pero no solo miren a mi tía Tomasa Miren a la consuegra Allá al fondo Doña Anita dice Pero no me dicen nada a mí No, y todos están callados Carlitos me dicen también Lo que a mí no me pasa Es que doña Tomasa No me quiere como yerno No, tía Tomasa No, es que no, es que no Yo no lo quiere Si usted me acepta como yerno Yo le voy a trabajar Diez manojos de ley Diario Diez manojos de ley Diario Oye No, no, no Solamente que me compre las tareas Y me desvieme Y de ahí viene la patoja Ay mamá, yo no quiero a ese hombre Me voy a tres Tomasas Se va Esa es su mentalidad Pero cuando ya me vea la patoja Ajá O ni perdido ni cuenta Se va Me voy a la patoja Cuando usted vea Niña, niña, levantaste Oh, solo las almohadas Ah, la tía Tomasa No, no, no ¿Cómo va a pensar usted? A ella no le gustaba Ya huevaron a mi tía Tomasa Lo va a vender usted Porque usted va a llegar a la cama No encuentra a ninguno ¿Por qué? Porque la patoja no está conmigo Ah ¿Y acaso es que a tu cama va a llegar pues? Eh, pues supuestamente La va a ir a buscar a la casa Ajá Vaya Y ahí no va a encontrar a ninguno Porque la patoja no está conmigo ¿Cuáles son las fechas que viene su hija acá? ¿Para qué quieres saber? Ay, 20, las de 12 ¿Cuáles son las fechas que viene su hija acá? Vaya, el 23 le caigo el cabalete ¿El 23 de qué? ¿De febrero? De diciembre Ajá Y abrero todo Y abrero Pobin Pocho, ¿pero ahora puedes ir a buscar? Pues yo puedo ir a buscar Para que sí Tía Tomasa, mira Ajá A su esposo solo que me diga ¿Qué quiere que le pongamos en la mesa? No ¿Gallos o modelos? Ni una de las dos ¿Ni una de las dos? No Va, pues le voy a llevar Le voy a llevar ¿Cuántas gallinas quiere? Ay, nada No quiere Un coche asado Usted, ¿pero por qué no me quiere, pues? No, no, no No, no, no Mi tía Mága Mi tía Mága chinga también Venga, para acá, usted falta Acá, venga, venga, venga No, no No, pero ¿por qué no me quiere? No es que no lo quiera Pero su boca así lo dice No No es que no lo quiera Venga Decile Infórmeselo a su cara, pues Dígale No, es que no lo quiera Porque si usted estuviera aquí A la patoja enfrente ¿Ah? Si usted estuviera aquí A la patoja enfrente ¿Será que le hablo o no le hablo? Me da la vuelta y se va No, papi Llenme la dirección Te va a ver que no A la patoja no tiene la niña ¿Qué opinas que sí No se deja saqueando? Doña Anita ¿Qué opinas que ya Estén casateando aquí a la suegra? De eso está Siendo la fuerza de su suegra La patoja no tiene Buscando forma Como para entrar La patoja de ella Que no se quede A la hora no hay nada A la hora no hay nada Venimos acá Ah, después venís Pero si no Si no hay leña Yo le puedo comprar una estupa Está bueno Tía Tomasa Nelson lo quiere hacer Al estilo palopó Ah, ya Usted pero Si la patoja quiere Oye, Nelson Usted tiene que querer también Mire pues Ahí está el detalle Ajá Yo no les voy a decir A la patoja ¿Dónde está el muchacho? Miren patojas No Miren a todos De repente Ni sabía yo Que tenía su novia No No Vaya Usted no sabe Que yo ya soy su yerno No Y cuando veía No Dice Ya Tomasa Ayúdame Ya Tomasa Simplemente que Dijo él Va Voy a llegar Cuando venga su hija Vino el 22 de diciembre Y se fue hasta el 4 de enero Y no llegó ¿Sabe por qué se fue hasta el 4? Porque yo la entretúe Ay, sí, pues Es que usted no me cree Sí, hombre Sí, hombre Lo que pasa es que nosotros tenemos una relación así en su lado Por el Facebook Por el Facebook Ajá Y cuando usted ya Ya vienta Ya nos vamos a sacar Ajá Está bueno Pero usted qué haría Si la patoja Me quiere a mí Ah, esa es la pregunta Tía Tomasa Un ejemplo Ajá Pues ahí Yo ya no puedo hacer nada Ajá Pues sí, porque Si ella la escogió a usted Ya queda en ella Ah, pero usted Usted me aceptaría Y todos modos Ajá Porque yo siempre les he dicho a las patojas Yo no les voy a escoger a sus mares Ajá Ahí se va a decir Tiene que ser justo a usted Ajá Eso siempre se los he dicho Vale Hablamos de que la patoja ya me aceptó ¿Cuántas gallinas quieres? Ay, Dios Ahí está lo difícil ¿Cuántas gallinas quieres? Que tiene que llevar Mucho ¿Cuántas? Ah, sí Unas dos docenas de gallinas Porque la familia Sí es grande Sí es grande Sí es grande ¿Cuántas coca colas le digo? Ah, muchas Unas 15 cajas Coronavirus Entonces le voy a llevar dos docenas de gallinas Ajá Y 20 cajas de coca cola Ajá 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 Y asunto arreglado Ajá Ajá Unas tres pedidas Unas tres pedidas Y después la fecha para casamiento Ajá Porque cada pedida es un montón de coca cola Ajá Cada pedida Me sale más barato Eh, robarla Ah, no Ajá ¿Usted qué haría si yo me la robo? Mmm, sí ¿Qué quiere que haga? Ajá Ajá No, pero ¿qué haría, tía Tomasa? Según vos Ajá Espero que ahí Y allá Con su mamá Ajá A mi casa Entonces ahí Les voy a decir Que se vayan a la casa Ajá Y a yo ¿Pero por qué hace? ¿Cómo la? No le dice nada ¿Y a mí sí? Pues sí, porque no casaqueaba Como casaquee a usted Ajá ¿Por qué me está prometiendo que? Ajá Este es más peor que Jimmy Morales Ajá Solo promete Ajá 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 No, pero no me la voy a robar Ajá Me la voy a huelear Ajá Ajá Mi tía Tomasa Ya digo Un ejemplo Mi tía Tomasa Llega a ver Que Pimpocho Le roba la cancha Y a mi tía Tomasa Se devanan llanto ¿Por qué? Si se devanan llanto Se viene el pirango Con su papá Ajá A sacársela Le llamo Le hago la reina Anda a ver Doña Anitta Si ahí está la cancha Mira ¿Cómo está? Fájeme Y como Doña Anitta Tiene familiares Allá en Kiché Vamos Ajá Es buena capital Es buena capital también Doña Anitta Si Sin eso Se robara la hija A mi tía Tomasa ¿Qué haría usted? ¿Qué se puede hacer? Hay que llevarlo Hay que llevarlo Dice Hay que llevar a la gallina Hay que llevar a la gallina ¿Qué se puede hacer? Dice Me llego Me llego Ay Anitta Entonces ya está El 22 Nos casamos No te preocupes Que le voy a cantar bien A tu hija Tenga la foto Ustedes Pero cuando nos casemos No vaya a pegar No vaya a pegar En el viento Si el padre O el licenciado Diga que alguien Impida esta boda Ahí se termina Ya no le voy a dar un ataque Si no le voy a dar un ataque de risa Almero Ay no mucha Verdad que Ya le robaron Ahí ¿Y qué hizo la tía Tomasa? No hizo nada De lo que está diciendo Yo lo único que dije ¿Para qué me voy a poner yo aquí Como loca en Viles? Y está feliz ¿No? Yo sigo mi vida como está Si algún día se recuerda Que tiene mamá que venga Y si vino Porque yo le dije Ya está perdonada a mí Ah Esto ya le digo Como siempre Ah ¿Y usted cree que me aceptaría a mí? Ah sí Bueno Cuando estoy a una buena casa A la casa A la otra una A su manzana de cielo Que la deje Que la deje Que la deje trabajar Porque ella Que está estudiando Y se case Y todo el dinero Pongo el nombre de ella No 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 ¡No la digan! ¡No la digan! ¡Y yo te da Elida! ¡No está por allá! ¡Ja, ja! ¡Ahorita la camisa! ¡No se trata de llevar a la casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Y ahí todos, Elida y ella me quieren como toberta. ¡La Regina! ¡La Regina! ¡Ah! ¡La Regina! ¡No! ¡La Regina! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! Yo creo que la madre que algún día le roba mucho a tu hija, ella sí. ¡Ah! ¡Ah! Todavía falta un montón, padre. Tía, Maga, imagínate que esos cinco años se pasen de volada y te roban a tu hija. ¡Mamá! ¿Qué le puedo yo hacer? Y en esos pinpochos no se puede robar a la hija de la tía Tomás y se roba a tu hija. ¡Ay, Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Imagínate cuántos años tiene mil pochones que están aquí que la nena tenga su hija. Bueno, ahora pongámoslo más difícil. ¿Usted qué haría? Son las tres de la mañana, hijo, yo voy puro gatito. ¡Ja, ja, ja! Y ya va con la maleta para afuera y usted me descubre, ¿eh? ¿Qué haría? ¡Le meto un leñón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! miren doña nita solo se queda viendo doña nita se queda sin palabras ojalá no pase así porque si no le van a matar el hijo a mi mamá es el único que hay mira tía tomasa te vas a quedar con la primicia de doña nita con el premio mayor se van a sacar los loteríos yo lo mando a cortar caña de veras vos pinpocho el marido de mi tía tomasa corta caña yo estoy aprendiendo a cocinar yo les cocino y se van a cortar caña yo les hago su comida yo les digo mi hija este marido no te conviene está bueno pues nos vemos en otro video más amigos con la tía tomasa el pinpocho y las consuegras ya una vez empiecen a hacer las pasas porque ella no me suena vaya doña nita pero va a tener una hermana lechuga porque ella no la conoce preciosa ella la conoce no 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 la conozco ya la conoce si hasta lo besamos así ya está llorando mi tía tomasa vamos a terminar el video antes que mi tía tomasa llore mucha mira mi tía maga y gozo nos vemos en un video enamorando a la suegra en un video enamorando a la suegra no ah la pincuenta para la tomasa el nombre de la cancha si esta es mi tía maguita porque le gana la muchacha es más sube bien va pues como es adiós dijo aquel adiós dijo aquel chau